La liturgia presenta a la Virgen Dolorosa, estrechamente partícipe de la pasión del Hijo, como lo fue en todas las vicisitudes de su vida. La profecía del anciano Simeón, una espada te traspasará el corazón, se realizó envolviendo a María en los dolores de Jesús y haciéndola penetrar cada vez más a fondo en el misterio de la cruz. Cristo en los días de su vida mortal quiso compartir la suerte del hombre pecador, quiso padecer por él y con él, y María siguió a Jesús en este camino, padeció con él y con la humanidad entera para salvarla. Cada nuevo sufrimiento la encontró siempre disponible al querer divino, pronta a repetir el fiat de la Anunciación. Sumisa a la voluntad de Dios, soportó humildemente la espada que le traspasó el alma durante toda la vida y el holocausto supremo que realizó, finalmente, al pie de la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. En Belén, en la paz de la noche y con gozo inmenso, María dio a luz a Jesús. En el Calvario, entre los gritos de los verdugos y con indecible dolor al pie de la cruz, engendró a los hombres para la vida de la gracia. Por eso, por su íntima participación en el misterio del Hijo, fue Nuestra Madre en el orden de la gracia. El título de Reina de los Mártires que le da la Iglesia expresa una gran realidad. María ha sufrido más que todos los mártires, porque a ella sola se le ha pedido sacrificar a su Hijo amado, que era a la vez su Dios amadísimo. No os maravilléis, hermanos, dice San Bernardo, oyendo decir que María fue mártir en el alma. Si Jesús pudo morir en el cuerpo, ¿por qué no pudo ella morir con Él en su corazón? En Él actuó una caridad que no admite parangón, y en ella una caridad que ninguna criatura igualó nunca. El recuerdo de María al pie de la cruz suaviza la aspereza del dolor, infunde ánimo y ayuda a sufrir con generosidad en la serena esperanza de que todo coopera al bien de los que aman a Dios. Señor, Tú que has querido que la Madre compartiera los dolores de Tu Hijo al pie de la cruz, haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Amén.